¿Cuánto dinero necesitas para vivir de los dividendos? Y esta es una pregunta que me hacen literalmente a diario, porque hay personas que ven en la inversión una oportunidad para retirarse y vivir de los beneficios pagados por las empresas a sus accionistas en forma de dividendos. ¿Y qué pienso como inversionista? Pienso que es una de las formas de generar ingresos pasivos. Por cierto, una frase muy de moda entre influenciadores, instagramers y falsos gurús que venden la idea de una vida millonaria con mínimos esfuerzos y que no muestra el camino recorrido, el tiempo, el riesgo y el capital invertido. Así que para bajarlos de esa nebulosa, en este video te mostraré cuánto dinero necesitas realmente para vivir estrictamente de los dividendos, cómo calcularlos y algunos ejemplos reales. Tal vez me conozcas por la enseñanza de opciones a través de mi otro canal, Opción Sigma. Mi nombre es Luis y organizé este video en una serie de preguntas para que se vea mucho mejor. La primera es, ¿cuánto requieres? Esta, por fortuna, es la más sencilla de responder, porque solo necesitas dividir el monto que deseas recibir mensualmente entre el yield del dividendo, o sea, el rendimiento del dividendo. El resultado te dará el monto que debes invertir para vivir de hecho. Aquí te va el primer ejemplo de la vida real. De acuerdo con el censo poblacional, el ingreso anual promedio de los hogares en los Estados Unidos es de aproximadamente 70.784 dólares en el año, pero para simplificarlo lo voy a redondear a 70.000 y lo divido entre una cifra también muy real, del 3%. ¿Por qué del 3% y no del 5%? Porque quiero evitar que caigan en algunas trampas del dividendo que les voy a explicar más adelante. Regresando al cálculo, si divides 70.000 entre 0.03, daría 2.3 millones de dólares. Lo sé, un montón de dinero, que la cifra solita ya resulta a lo mejor para algunos intimidante. Sin embargo, las necesidades de ingreso de cada hogar son únicas y muchos factores lo afectan como si tienen, por ejemplo, dependientes económicos, si viven en una ciudad o en un pueblo pequeñito, la deuda contraída que puedan tener, pero principalmente cuánto sea tu costo de vida. Sí, escuchaste bien. Costo de vida y no estilo de vida, porque lo que promuevo es vivir por debajo de tus posibilidades. Así que la cifra de 70.000 puedes ajustarla al monto de tus necesidades reales. El siguiente paso es entender cómo funcionan los rendimientos anuales de los dividendos, conocido en inglés como el Yield. Repeat after me, el Yield. Esta cifra es el resultado de la división entre el dividendo anual y el precio de la acción en un momento específico. Veamos este ejemplo. Si una empresa paga anualmente un dólar por acción y el precio actual de la acción, digamos, es algo así como 30 dólares, da como resultado un Yield del 3.3%. Esta información puedes encontrarla pública de manera gratuita en portales como Yahoo Finance, como CNBC, como C-Ficking Alpha, como Dividend.com, que de hecho les recomiendo visitar para que puedan comparar los rendimientos entre las diferentes empresas y sectores. Ahora, ¿por qué prefiero empresas con Yields que no sean tan altos? Porque el mercado es impredecible y piensa en lo que sucedería si planeas vivir de los dividendos y el precio de la acción se desploma. Aunque cada situación es única, en el largo plazo no es una buena jugada porque podría destruir el valor de tu portafolio. La razón es que las empresas que tienden a ofrecer más dividendos cuando no atravesan una buena situación financiera, por lo que necesitan es atraer más inversionistas para poder soportar sus operaciones o los planes de crecimiento que estas tengan. Para cerrar este concepto de Yields y para que se entienda por qué no es estratégico en el largo plazo pretender vivir de dividendos altos, hago otro ejemplo. Con esos mismos 70 mil dólares, veamos lo que sucedería con inversores de diferentes edades. Empecemos con una pareja de 30 años que acaba de tener un bebé y quienes planean retirarse joven porque se identifican con el movimiento FIRE que explico en este otro video por aquí. Para llegar a esa meta de retiro temprano y poder viajar, han estimado que necesitan de 125 mil dólares al año y con el rendimiento del 3% significa que necesitarían de 4.16 milloncitos. Lo sé, mucho dinero. Entonces pasemos a otro escenario más convencional, el de una pareja que quiere retirarse a los 60 años, recibir pensión y además vivir de los dividendos, pero teniendo la deuda de su casa totalmente paga y con un seguro de salud. Digamos que esa pareja solamente necesitaría 45 mil dólares al año y aún con el rendimiento del 3% necesitarían haber acumulado 1.5 millones. Con estos dos ejemplos me atrevo a pensar que ya hemos llegado a una gran conclusión y es que se necesita mucho capital y reinvertir desde una temprana edad para vivir frugalmente de los dividendos. Así que aquí vienen mis otras reflexiones como inversionista, como trader, desde otros tres aspectos que hay que considerar. La reinversión, los impuestos y el crecimiento consistente. Hablemos de la reinversión. Recordemos a Einstein y la magia del interés compuesto, porque esa es la esencia de la reinversión. Existen planes de reinversión llamados los DRIPS, DRIP, que te voy a poner por acá, que permiten a los inversionistas reinvertir sus dividendos en efectivo en acciones adicionales cuando llega la fecha del pago de los dividendos. Cuando aumentan los dividendos, los accionistas reciben una cantidad cada vez mayor por cada acción que poseen. Y de esta manera se les abre el camino para comprar más acciones que tendrían mayor potencial de ganancias en el futuro. Crecimiento consistente. Como lo mencioné anteriormente, una de las trampas en las que los inversionistas suelen caer es que limitan su criterio de decisión, su criterio de inversión en el rendimiento del dividendo. Y dejan de lado la trayectoria que hayan tenido esas empresas, que hayan tenido esas acciones. Para evitar caer ahí, basta con que le des una miradita a este otro video en donde te presento a los aristócratas del S&P 500. Los aristócratas son un selecto. Y cuando hablo de selecto, hablo de selecto. Un selecto, como decían por allí en una serie televisiva. Un selecto listado de empresas del índice S&P 500 que tiene un historial de aumento de sus dividendos durante al menos 25 años consecutivos. Lo que significa que año a año han incrementado los dividendos para sus accionistas. Se trata de 65 empresas del S&P 500 que han pagado dividendos durante al menos 25 años consecutivos. Han aumentado sus dividendos durante un mínimo de 25 años consecutivos. Y deben tener un valor de al menos 3 mil millones de dólares en el momento de cada reequilibrio trimestral del S&P 500. Volumen de negociación Ese volumen de negociación diario promedio de al menos 5 millones durante el periodo de 3 meses anterior a cada fecha de reequilibrio es clave para pertenecer a este selecto grupo de los aristócratas de los dividendos. Todos estos requisitos han servido para mostrar y garantizar la solidez de las empresas que se han hecho acreedoras a este título de ser aristócratas. Es el club selecto de los aristócratas que es evaluado además cada trimestre para agregar y remover participantes como consecuencia del desempeño o a menos que se elimine una acción del índice S&P 500 en cuyo caso se eliminaría la empresa de este listado de los aristócratas de inmediato. Para hacer un buen análisis es importante considerar además que el propósito de este grupo es construir una canasta de acciones diversificada y de baja volatilidad que genera ingresos por dividendos y que tenga un potencial de revalorización del capital. Es por ello que al interior del club existe un subgrupo de 40 empresas que no corren peligro de ser eliminadas del club por lo menos en el corto plazo. Por otra parte, también limita un 30% la participación por sector económico para mitigar el riesgo de que un sector cualquiera se vaya a desplomar. Hablemos de los impuestos. Los dividendos también son ingresos sujetos a impuestos que estarán determinados por el momento y por la cantidad pagada. Hay muchas excepciones con reglas especiales que son publicadas en la sección 550 del IRS. Para hacer el cuento bien cortito, se los voy a contar aquí. La tasa impositiva sobre los dividendos es del 0%, 15% o 20% según tu ingreso imponible y el estado civil. Estar casado tiene sus beneficios, amigos solteros. Y dependiendo del bracket en que te encuentres ubicado, así mismo te van a grabar con V. ¿Cuánto pagarás? También depende de si son dividendos calificados o no calificados. Para que los dividendos sean calificados, los debe pagar una corporación estadounidense o una corporación extranjera calificable. Adicionalmente, debes cumplir el requisito del periodo de conservación. Para la mayoría de los tipos de dividendos, este requisito establece que debes conservar la inversión sin cobertura por más de 60 días antes de la fecha del exdividendo. Usualmente, la fecha exdividendo es un día antes de la fecha de registro. Pero si adquieres una inversión que genera dividendos junto en el día del exdividendo o posterior, no vas a recibir el pago del dividendo. El periodo de conservación no suele incluir el día en que compras la inversión, pero sí el día en que la vendes. De otro lado, ciertos pagos de dividendos no son calificados como los que incluyen distribuciones por ganancias de capital y los que son generados por una cooperativa agrícola. Ahora, ya que sabes cuánto necesitarías para vivir de los dividendos y los aspectos que debes tener en cuenta, voy a pasar a mi conclusión. Y es que deberías suscribirte a este canal, darme un like. Miento, esa no es la conclusión, pero nos ayudaría muchísimo para continuar creciendo y generando más contenido. Volviendo al tema, mi reflexión, muy personal, porque esto puede ser diferente para ti, es que lo primordial no consiste en recibir un pago periódico, sino en la construcción de un patrimonio de largo plazo. Los dividendos son fascinantes. Es la magia del interés compuesto en plenitud. El interés compuesto va a ser lo suyo, pero siempre prevalecerá la diversificación. Y siendo honesto, esperar a tener acumulado 4 millones y medio para tener una vida modesta es poco eficiente en el tiempo y prefiero administrar mi portafolio de una forma diversa. Sí, me encantan los dividendos. Sí, tengo un portafolio de dividendos. Me fascina recibir dividendos a veces casi que todos los días porque tengo un gran listado de empresas. Pero también puedo ayudar a que mi portafolio crezca de una manera más activa, por supuesto, administrándolo activamente. Eso fue todo por hoy. No olvides pasar por mis otras cuentas en TikTok, en Instagram, en otras redes sociales como Twitter. Y nos vemos pronto. Hasta pronto y bienvenido a los aristócratas de los dividendos.